ya que no está cayendo agua en el pueblo me vine a lavar a río así se lava y como quieres que te ayude si no tengo jabón aquí está coma y la fabiola que se hizo para que me ayude a mí ni me miran lo que yo mandando a víctor estoy leo lo que estás ahí cerca de suerte deme la camisa 346 minutos más tarde ya terminamos de grabar el vídeo de la posa la posa el vídeo lavando chicos lo que vieron anteriormente y ahora ya nos estamos bañando y aquí andamos con los integrantes del hoy en el salvador pero más conocidos que la carretera por cosas para para donde bueno que son conocidos ya desde ese año vaya qué quiere decir eso que ya son viejos pues conocidos ellos ellos tienen un canal que llama lo bien el salvador dice que es un grupo de chicos solteros que buscan chicas en busca de una chica madura vamos a enfocarlo vaya ellos son hoy en el salvador así que les voy a dar el link en la descripción para que vayan y suscriban al canal de ellos y ahí hemos grabado también vídeo con ellos para que vayan y vean cómo hemos estado relajando y nosotros estamos bañándonos aquí miren que hasta víctor anda llave saluda víctor ahí anda víctor y entonces y no van a meter a la coma pues ok amigos si ustedes saben que eso comenten abajo en la cajita de comentarios si saben que eso yo no sé qué es un poco pero aquí así le dicen eso de la verdad de la garganta 8 del buche y como se puede desocarnos yo creo que tomando miel con limón tomándote no ella como el doctora nos va a decir que el camino ven es lo que nos dan para el acetamol quiere decir que los doctores van a lo más fácil entonces pues pues le dije a uno y vamos a buscar jajaja 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 no a mí que me de cuánto te operaron ah vos te operaron el apéndice me eché una travesía me yo creo que algún día la voy a contar en el canal porque este una travesía que me llevo todo lo que me pasó yo sufrí con esa onda no ves que yo me acuerdo estaba en el cajón aquí también en este río que andamos hermoso bonito con un montón de hojas y un montón de bolsa bien galán yo vaya comiendo sopa que mi padre ha hecho y de repente cuando ya íbamos llegando a cabal donde viene abuelita ya por el tamaño vomite y me empezó a doler eso fue un sábado y el lunes me llevaron para el hospital hasta el lunes hasta el lunes no a mí me esperaron el lunes en la noche pero pero yo me fui el domingo para el hospital para todo el día en el hospital así como en el hospital sin nada pero en los hospitales uno se muere pero así pasé en una silla de las azules y yo le escuchaba que decían código rojo, código rojo que es esto que pensaban en el código rojo le pregunté y me dijeron que es porque se había muerto uno o porque tal vez ya andaba en los últimos y vos te despertaste y de repente traje al cuadro código rojo, código rojo yo me siento bien no, esa onda es bien yuca un puerto de los dólares yo me acuerdo que ese día me dijo mi mami hijo que eres pupusa de queso y me fue a comprar de ahí donde la nieva y no me la comí el siguiente día me decía que no podía tomar soda y yo tomando una gaseosa que eso era malo que no sé qué y ese día estaba en la hamaca con gran calentura y yo sentía que se movía todo así con calentura y que se movía como que estaba temblando así pero no te dio dolor sí, me dolía pero esa onda es bien yuca adiós adiós que fue lo que pasó mira estaba en el hospital ahí en el hospital y llegó una muchacha y llegó gritando con todo no, dije a esa bicha como a la hora ya la estaban operando yo estuve ahí más de 12 horas yo le dije a mi madre yo creo que quizás voy a gritar porque veo que los que vienen gritando se lo pasan rápido pero no, ni aún así bueno, igual no grité me daba pena ah, pues entonces y así fue como también a mí me operaron del apéndice y el 13 de abril que era mi cumpleaños ahí lo pasé bien me acuerdo y me dieron de alta hasta el sábado el siguiente sábado una semana una semana estuve en el hospital que es eso es lo de Santa Claus lo que anda en Santa Claus jajaja 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 bueno amigos espero que hayan disfrutado de este video ya saben que si les gustó regalenme un like comparte en las redes sociales con sus amigos vayan a mi instante decídame como arroba el guión bajo guión bajo y también suscríbanse al canal de los cheros aquí del lobby en el salvador les voy a dejar el link en la descripción y queremos llegar a los mil suscriptores va si llegan los mil suscriptores se van a que me van a hacer como si llegan los mil suscriptores que va a pasar se van a rapar todo ellos pues ellos ellos dos no yo no no yo no ah pues desuscríbanse todos los que están suscritos ahí jajaja no suscríbanse al canal del lobby en el salvador que estos muchachos del lobby en el salvador se van a rapar y queremos ver ese video porque habían hecho que en una semana querían llegar a cuánto a 600 y no llegaron y no se raparon pero no sabía yo para ayudarle pero hoy sí a los mil y se rapa si los quieren ver pelones suscríbanse al canal de ellos lobby el salvador así que nos vemos en uno próximo adiós 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 5 5 6 9 10 10